¿Qué es el grupo Aguas de Valencia? El grupo Aguas de Valencia es el grupo Aguas de Valencia. También estamos, como pioneros que somos en el desarrollo de soluciones de telelectura, estamos probando las tecnologías del futuro. Y esas tecnologías, evidentemente, van a ser en el ámbito de Internet de las Cosas. Hoy por hoy, Internet de las Cosas se está imponiendo como una solución tecnológica de cara al futuro. Y estamos probando estas tecnologías para ver cuáles vamos a implantar. En concreto, estamos probando en Valencia la solución de Sigfox con Adesal Telecom Celnex. Estamos probando también con Vodafone la solución de Narro Vanayoti, que se ha publicado como un estándar de comunicaciones hace tres meses. Y esta prueba la estamos haciendo en Moncada. Y pensamos probar nuevas tecnologías para ver cuáles son las que en el futuro vamos a implantar.